¿Cómo están amigos? Esto es Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Protesta por parte de la oposición debido a trabas suscitadas por discusión sobre decretos amazónicos en el Congreso. Cocaleros toman puente de Aguaitía en apoyo a nativos en huelga y aíslan a la ciudad de Pucallpa del resto del país. Y Tarapoto podría quedar sin gas a causa del bloqueo de carreteras. Por otro lado, estudiante de quinto de secundaria denunció que su celosa enamorada mandó quemarlo vivo en Guantá. Y en Tumbes, trabajadoras sexuales exigen respeto a sus derechos. Estas son solo algunas de las noticias que tenemos para ustedes en nuestra edición de hoy. Bienvenidos. El Pleno del Congreso suspendió el debate del proyecto que dedroga el Decreto Legislativo 1090 referido a la Ley Forestal y Fauna Silvestre, norma que rechazan los nativos de la Amazonía en huelga desde hace casi dos meses. Congresistas nacionalistas denunciaron una maniobra por parte de la APRA para postergar la sesión. Integrantes del Partido Nacionalista y de Acción Popular calificaron como una maniobra APRISTA la postergación del debate para la derogación del Decreto Legislativo 1090 relacionado con la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Definitivamente ha sido una maniobra muy bien diseñada. Hay que reconocerlo que hemos caído en el juego de los APRISTA. Normalmente el presidente del Congreso da media hora para la asistencia. Lo cierto es que ha sido una maniobra del APRA. Creo que no se ha debido hacer porque se hubiera derogado el 1090 y nos hubieran traído propuesta de una nueva ley de esa mesa de diálogo. Con eso tranquilizabas la zona de la Amazonía. Ante esta situación, los integrantes de la bancada APRISTA respondieron que este decreto ley que afecta a los pueblos indígenas y amazónicos no se debatirá en el Congreso hasta que la Comisión Multisectorial termine por evaluar los decretos en cuestión. Según Mauricio Mulder, los indígenas se comprometieron en el acta a tratar estos puntos. Quedamos en que debe darse oportunidad a la Comisión para que sea mediante el procedimiento del diálogo que se puedan plantear las modificaciones que quieran a los decretos legislativos. Todos los decretos legislativos son para las tierras que no son de las comunidades. A las comunidades las han engañado haciéndoles creer que es para las tierras que están en sus comunidades, que son 15 millones de hectáreas. A pesar de todos los incidentes, la bancada nacionalista reiteró el apoyo a la huelga amazónica que continúa en la selva del Perú. No se descarta acudir al Tribunal Constitucional para resolver la inconstitucionalidad de los decretos ley.